Hola chicas, bienvenidas a My Makeup Bueno. ¿Cómo están? Hello, hello. Hoy les traigo este look muy padre. ¿Qué tal? ¿Les gustan estos ojitos de colorcito? Un delineado diferente en los ojos. Hay que aprovechar estos colores y usar también el maquillaje como un accesorio. Podían ver que lo puse con negro también para que resalte un poquito más mi rostro. Espero que les guste y aquí los dejo con el tuto. Ok chicas, entonces vamos a comenzar y necesitamos tener ya nuestro párpado preparado con una prebase y una sombrita del mismo tono de tu piel para darle dimensión aquí al look. Y voy a utilizar la paleta esta de Take Me To Impress Silk que está súper cool de BH Cosmetics. Si la puedes conseguir en Sally's, si estás en México. Y voy a utilizar este color. Creo que no he hecho un look con un colorcito como este. Es un azul verde. Y también voy a utilizar este lilita que tiene brillo. Con esos dos colores vamos a hacer un look bien padre, súper sencillito. Necesitamos gotitas para los ojos y este pincel para delinear de ceja que sea sintético para que lo puedas mojar. Vas a tomar un poquito en tu mano o lo puedes poner en la parte de atrás de cualquier sombra o algo que puedas mojar, un plástico. Y ya que se moja vamos a tomar ese azul verde y lo vas a poner mucho producto. Y vamos a comenzar de la parte de abajo. Vamos a trazar una línea que nace desde abajo, ¿ok? Y de ahí nos vamos hacia adentro. No importa que tenga agüita o que no pinte mucho porque eso te ayuda a ir trazando y a que no te equivoques. Después ya nada más le vamos agregando el color. Ah, ¿sabías que tus sombras podían hacer eso? Que funcionan como delineador. Así que si un día ya se te ocurre un delineador verde, ya sabes que puedes hacer. Solamente prueba tus sombras para ver si funcionan. Estas de BH Cosmetics casi todas se pueden mojar. Vamos a rellenar hasta adentro. Un poquito más. ¡Qué bonito! Y ahora la parte de abajo. Ahí está el centro más o menos. Y después vas a tomar otro pincel y con ese tomas el lilita, tú puedes hacer el color que tú gustes, tú puedes hacer tus propias combinaciones y vamos a rellenarlo de aquí en la comisura, que dice toque de color así como que hay que traerlo, ¿no? Y aquí abajo. Es muy sutil este color, no se ve así como que mucho, pero da el catazo. Si lo sigues aplicando y yo lo que hice también fue que lo estoy combinando con un labial que es muy similar, como pueden ver. Y este es de Palladio, está muy bonito y es hidratante y tiene bastante intensidad. Y pues nos falta, antes de que me vayan los labios, seguir con el Rimmel y voy a usar el Rimmel con el Lash Extender, que está muy padre y más para, por ejemplo, cuando vas a algo de día que obviamente no te quieres poner tus pestañas postizas, te funciona. ¡Ah! No pasa nada. No pasa nada. Ahí está. Te funciona. ¿Cómo se llama? Ponerte el Lash Extender para que se te vean esas pestañas bien extensas, pero que parezca que nada más es el Rimmel, ¿no? No hay que... Entonces te hace... Me encanta este porque mis ojos se me vean muchísimo más grandes, aunque no traiga un delineador, que ya saben que tengo el ojo caído y se ve bien padre. Miren nomás las pestañotas que dejan. Padrísimas. Y ahora me pongo aquí en la parte de abajo. Incluso si quieres algo un poquito ya más para en la noche, puedes ponerte negro alrededor de los ojos y saber súper cool. Y por último, pues viene nuestro rubor, porque ya les dije labial. Y estoy obsesionada con estos colores de paladio de los rubores. Este es uno coral. Estos son más como en naranjas, más coralitos. Y después tengo estos dos que son en rosas. Y mi obsesión es este que es el que voy a poner por mis manchas y todo eso. Ya no puedo usar tanto rubor porque acentúa más mis manchas. Entonces, este... Me pongo este nada más para que me dé un toquecito de color. Bien bonito y también es de los que van con todo. Ya saben que a mí me fascina tener algo que va con todo. Práctica, mujer práctica. Y perfecto. Ahí está nuestro look. Entonces, este es el look que les tengo preparado para esa ocasión de día donde quieren ese colorcito y quieren usar su maquillaje como un accesorio. Espero que les haya gustado. Si les gustó algún color, la combinación o algo, denme manita arriba. Lo apreciaría muchísimo. Compartan también el video con todas sus amiguitas y con todas las que les gusta el maquillaje. Y no se les olvida acompañarme en todas mis redes sociales como Facebook, Pinterest, Instagram, Twitter. Instagram es mi favorito. Me gusta subir muchas fotos. Y Facebook también. Es tener tanto para todas las cosas nuevas que tenemos. Y también mymakeupcorner.com. Ahí los espero. Un besito. Bye, bye.